Música ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro episodio más de esta que es su serie, serie Minecraft Episodio número 30, ya el episodio número 30 por fin, ya hemos avanzado un poco Y pues nada, vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior Que recordando, yendo un poco hacia atrás Hicimos esto, las pociones, hicimos un stand de pociones, otro, para que sean tres Aquí tenemos materiales para las pociones Y hicimos pociones de resistencia al fuego y visión nocturna, las cuales me vamos a llevar Por aquí hice, pues, agua infinita, que necesitaba para no estar yendo allá arriba, bueno, allá afuera Regresar y llenar las botellas y más, ¿no? Entonces, pues nada, vámonos, por aquí he hecho unos libreros, un stand de librerías, ¿ya? Entonces ya podemos llegar a lo que es un nivel 16 Ahora, no tengo, no tengo ese nivel para llegar Aquí tenemos algunos libros Este es de aspecto de fuego 2, lo voy a usar en un arco Ah, por cierto, me encanté Aquí este arco que tiene poder y inrompible 1 Así es que, está muy bien Y vamos a salir, y vamos a ir a lo que es explorar un poco Porque necesitamos más materiales Porque necesitamos más diamante Nos hace falta el casco y las botas, pues, de diamante ¿No? Para tener nuestra armadura de diamante completa Y posteriormente encantado Así que necesitamos ir sí o sí a buscar, pues, más herramientas Y por aquí A ver, permítanme tantito Escucho mucho esto Ahí está, muy bien Ahora, vamos a... Llevo agua, comida, sí Vámonos Y vamos a ir Estaba bien... Ah, me voy a llevar unas pociones Me voy a llevar toda la división nocturna para ver Y resistencia al fuego 2 Ah, quería hacer pociones de rapidez Para hacer pociones de rapidez necesitamos azúcar Lo cual no tengo Bueno, vamos acá A quitar un poco de... Escucho un esqueleto Aquí he plantado algo de caña de azúcar Por aquí Allá también hay mucha Ya creció otra vez Entonces, pues... Nos viene bien porque necesitamos Para hacer muchas librerías Entonces, aquí, ¿qué? ¿Pero qué pasó aquí? Esto de seguro fue un enderman Eso es seguro Muy bien, a ver, déjenme hacer un poco de azúcar Muy bien, por allá Al fondo tenemos las vacas Que las cuales ya Dice que tuvieran más Necesitamos cuero Demasiado cuero Para poder hacer Nuestras librerías Nuestros libros Entonces, a ver, vamos a ver Quiero aquí dejar esto aquí Entonces, yo pongo esto por acá ¿Qué más me iba a llevar? Pues nada más Y entonces, lo que estaba viendo Es que No hemos ido de este lado Del lado sur de la casa Lo que es todo Lo que es el pantano No hemos ido Entonces, vamos a ir para allá Vamos a ver Qué nos trae Qué nuevas cosas nos trae por ahí Velocidad Ahora vamos a aumentarlo Y pues nada Vamos a ver Qué tal nos va Ya esperando Pues Siguiendo Nos preparando Para el cuider Ya viene Ahora, no sé Si irme así con una Pues una armadura Nada más de hierro Y ya Y empezar a planear Todo para el Pues para el final ¿No? Ya se viene el final Tres Ocho Muy bien Una Estas sí me las voy a llevar Todas Porque Necesito Así es que Me llevaría otra espada Debo llevarme otra espada ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ocupa Necesito Esta espada Muy bien La voy a encantar Al nivel que tengo Y a ver qué sale Porque este tiene empuje Lo cual no No es muy buena Para los Esqueletons A ver Seis Filo uno Muy bien Está mejor Así es que pues nada Vámonos Vámonos Ahora para regresar A casa Aquí voy a anotar las coordenadas Que se va a hacer de noche Entonces Voy a anotar por aquí Las coordenadas Como en el episodio De lo que fue La serie Hardcore Lamentablemente Pues un desastre Y Entonces vamos a anotar Las coordenadas Igual Aquí para Aparecer aquí Y posteriormente Evitarnos Muchos Muchos Pues Mucho tiempo En regresar ¿No? Entonces Aquí son 322.21 La Y Es 63. Bueno 64.62 64.62 Y Z 239 239.63 Muy bien Esas son las coordenadas Para la casa Y las tengo anotadas ¿En cuánto está coordenada? 11 Bueno Está bastante decente Debo decirlo Ah porque He hecho que Minecraft me corra Bastante Decente Ya tengo visibilidad Más Dejen de hecho Bajarle tantito Así Pues si se ve ¿No? Ahora vamos a dormir ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? Bueno Y nos vamos Directo Al sur Ahora no sé Si irme con manchas El caballo Pero Sé que no lo he sacado Sé que no lo he sacado Vamos a ver ¿Qué tal nos va? Así Y Aquí tenemos Nuestro huerto Acá los caballos Que no lo he ido a ver Y al aldeano Pues No sé ¿Qué le pasó? Yo creo Vino un zombie Y pues Se murió Así Voy a hacer que se cargue El mapa Y Vámonos Esto es mucho mejor ¿Eh? La verdad es que Es mucho mejor Nos ahorramos Vamos a ir al pantano Vamos 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 Por aquí Es por eso que no me Decidí traer manchas ¿Por qué? Porque Luego aquí En el agua No se puede pasar Con él Hay que estarnos Bajando Y resulta Pues mucho más Incómodo ¿No? Así es que Vámonos ¿Qué les iba a comentar? Pues también Que he estado preparando Estoy preparando Otra serie Después del fracaso Como les comentaba Hace unos instantes De lo que fue Serie hardcore Que La verdad es que Fue mi culpa Fue un error Un fake Pero Del tamaño del mundo Yo no sé Por qué carajos Me fui ahí A destrozar al creeper Cuando sabía que podía morir Con el esqueletón En fin Si no lo han visto Pues tal vez se los deje La verdad es que Ustedes comenten Qué les pareció Si sí o no Si les volviera a ver Un regreso De hardcore No sé Pero en fin Estoy preparando Un mapa de aventuras Todavía no lo tengo listo Bueno ya Tengo el mapa Pero Estoy buscando Bien los días Para grabarlo Porque no quiero Porque no quiero que pase Lo mismo que Que pues Serie Que a lo mejor Tenga un buen Inicio Pero después Pues ya Ya no quiera No tenga tiempo En fin Así es que vamos 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 Por ahí veo Por ahí veo A ver Me voy a ir hacia allá Veo como praderas Aquí tenemos el mar Sí Me voy a ir hacia allá Necesito ir hacia allá Necesito ir hacia tierra Para encontrar una buena cueva De veras No hemos Ah no sé La cueva ya Creo que la explotamos al máximo O no al máximo Pero sí Lo más que se pudo Por ahí veo una vaca Las vacas que vea Por aquí En el camino Pues Las voy a A quitar el cuero Porque necesitamos El cuero Entonces No está elección De que la dejo O no Así es que vamos Por aquí Voy a la vaca Su muerte Ven acá Para acá Muy bien Muy bien ¿Qué más les iba a comentar? Bueno pues Básicamente era eso De De la serie Acá hay desierto Oh Veo ahí Ahí ven en el mapa Así también lo pueden apreciar Lo que es La casa de una bruja Tendremos que ir A ver Vamos a ver Que aquí también es una buena Una buena cueva Bueno Mientras tanto voy a minar el carbón Necesitamos más carbón Necesitamos hierro Porque ya no tenemos Y sobre todo Pues diamante ¿No? Mi pico este es de Inrompible Y esta es eficiencia Bueno Voy a usar este Si encuentro diamante Trataré de De encantar un pico Con fortuna Para poder sacar El diamante más rápido Y así Pues Tener más Y completar La armadura Pues lo más rápido posible Así es que Vámonos Por aquí Por aquí Hay hierro Vámonos que el cerrito No se quita Quítate No nada más Hacerá uno Bueno Vámonos 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 Por aquí Lo bueno que me traje esto Aquí va a entrar agua Ah no Vamos Y hacia allá Ok Sigamos hacia el sur Nuestro camino hacia el sur Ahí hay un enderman También necesitamos ya juntar los Ojos Los ojos Las enderpearls Entonces El geste lo voy a aventar aquí No hay bruja Lo que he estado viendo Ahora Ahora que he estado Checando la versión 1.7.2 Es que Las brujas Aparecen pues ya En cualquier parte O sea ya Ya spawnean Como mobs normales Lo cual está pues Bien en parte ¿Por qué? Porque no sabes Donde puedes encontrar una bruja Aquí traigo mesas Y entonces no Ahora Ahora Por ahí ya tenemos Voy a ir al Voy a ir hacia acá La verdad es que no me he encontrado O no hemos encontrado Más bien Una bruja En lo que va De este Pues de esta serie ¿No? En los 30 episodios Que ya lleva Con más de año y medio Que Yo creo que ya debería de tener Dos series más en el canal Pero Es ok No hay más Y pues nada O una aldea Una aldea Una aldea Está muy bien Está muy bien Aldea Porque necesitamos comerciar Con ellos Tenemos Bastante para comerciar Bueno no bastante Pero si lo suficiente Como para tener Grandes negocios Con los aldeanos Parece que Va a ser Un episodio productivo En el que Decidimos venir Ah Muy bien Ahora he estado pensando Hacer los videos Pues de 30 minutos Pero El problema La renderización Porque No tengo la suficiente Compu para Pues para poderlos Renderizar al formato Que quisiera Y la calidad Que quisiera también Es que vamos 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 a ver Que tienen aquí Una Ajá Ajá Oxidiana Manzanas Y pan Muy bien Esto lo voy a dejar aquí Porque llevo Voy cargado Voy bastante bien En cuestión de armadura Ahora A ver Tu que Tres Olvídalo Tu Ah muy bien Las manzanas Necesitamos muchas manzanas Eh Y aquí encontré Las libredillas Ah 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 Muy bien Ah Ah Vamos a hacer una negociación Aquí Y bueno Vamos a hacer otra negociación Acá Con el Pues con el aldeano Ven 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 esto Manzanas Dame Doy esto Dame Cinco manzanas Y Por aquí Quiero ver a este Que me da Ah Muy bien Muy bien Muy bien Eh Tres Y Es que no es normal Necesitamos manzanas de oro Pues muchas Para Pues muchas Ahora sí que Aquí hay uno encerrado Estamos Estamos Me 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 Lleva Es en serio Si es en serio No anote las coordenadas De la casa Siempre me pasa lo mismo Ah Pues muy bien Eh Tres Por Por un stand De libros Ya tengo para hacer Mis librerías Aparte de que le voy a robar Todas esas Y pues nada Vamos a continuar Por aquí Necesito anotar Las coordenadas No estaría muy lejos De casa O si No sé Tres Este estimador Tú no Tú me das Ah Tú eres el de aquí Ah Eh Ni creas que te voy a hacer ese Eh Pues no Ok Ok Chilles A ver Estamos por aquí Vamos a marcarlo Aquí vamos a ponerle Aldea Eh Aldea 1 Bueno Porque es la que encontramos Después de Las otras Que no sé dónde están Eh Qué más Vamos a ir al desierto Y posiblemente Regresemos a casa Solo sé que está Hacia el norte La casa No Hacia allá va a estar la casa Y A ver Vamos un poquito Hacia acá A seguir explorando El desierto Tal vez encontramos Un templo Y posiblemente Diamante Lo que sí voy a hacer ahorita Eh Voy a comerciar Yo creo que Es muy buen comercio Hacer con los aldeanos Me tengo que alejar Lo más que se pueda Para que ellos No perezcan Porque Son Son tontos los pobres Y Y nada A ver Necesito encontrar No 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 encuentro No encuentro A ver Una cueva También Cueva 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 ¿Qué es eso? Ah Es una Mega grieta Aquí sí estoy teniendo Algunos problemas Pero ya veo unas vacas Las cuales Uy 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 Aquí Aquí vamos a Hincharnos de cuero Y de carne Porque entonces Pues ya Vamos a completar muy bien Lo que es Los estantes En lo que aquí Espero Parece que veo Otra villa por allá Si es así Está muy bien Bueno Mientras tanto En lo que se carga El mapa Voy a Aquí Debía Debía Haber hecho Ah no Pero no tengo Necesitamos ir al nether Por O si tengo Si si tengo Debe haber hecho Pociones de fuerza Las pociones de fuerza Son indispensables En estos casos Así es que Vamos 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 Llevamos Cuatro de cuero Muy bien Aquí muchas vacas Aquí la vaca loca Que Está Poniéndome Ahí tú Ahí tú Es que 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 A ver Ah Amigo Ahí hay un Cofre Me está yendo Bastante productivo Está siendo bastante productivo Este episodio Así que vamos a continuar Por aquí Ahora Necesito Anotar estas coordenadas Y Y regresar aquí Como Ahorita les voy a enseñar Permítanme tantito Vamos a anotar Otras coordenadas X, Y, Y, Z X que es Menos 40 Menos 40 Punto 81 Y Y que es 66 Punto 62 Muy bien 66 Punto 62 Y Pues Obviamente La Z Que viene siendo Eh Tiene ser cuatro O Mil cuatro Eh Jejeje Es que paso ahí Eh Si Punto 78 Punto 78 Ese es para encontrar Eh Rápidamente esto Y vendremos Ahora Vamos a hacer el comando Que es TP 322 Punto 21 Espacio 64 Punto 62 Y 239 Punto 63 Y nos va a llevar Directo A casa Eh Que paso ahí Me equivoqué en una coordenada A ver 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 Ah Salí atrás Si me equivoqué en unos números Esto Corroborar bien Antes Es que es lo malo Es que es lo malo De que si no pones bien las coordenadas Puedes caer en Adentro de una cueva Adentro de una cueva Y te puedes morir Lo cual aquí me iba a pasar Pero Pero nada Llegamos Llegamos Aquí Lo bueno que ya está como cargado el mapa No tenemos mucho Pues Problemas Si es que Yo sé que voy a dejar este episodio Bastante productivo Y regresamos en el otro Para irnos Allá A la cueva Y Es que Pasaron por aquí Cerquita Bueno Saben que mi nombre es Mr. Alex Row Y nos vemos En otro En el próximo episodio Porque esto fue Esto fue Serie Minecraft Episodio número 30 Hasta la próxima